¡Goloco! 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 ¡Penal para Independiente! ¡Festeja el lateral del equipo Denso! Es uno de los laterales más rápidos del fútbol argentino. Cristian Díaz, enganchado por Vales, que hacía su presentación como titular en Talleres. Ahí está, clarito, no hay dudas. Bruno Marioni. A ver, Brunito, ¿dónde la vas a poner? ¡Va Marioni por el primero, Marioni! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Independiente! Al medio, Seiko. Gana Independiente 1 a 0, Bruno Marioni. Por muy poco no la saca Cuenca con los pies, le pegó mordido Marioni al medio y gana el rojo. No lo podés creer, ¿eh? El centro, entra Marioni para el segundo, Marioni, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Independiente! Forlán, Marioni, la dupla, gana Independiente 1 a 0, otra vez Brunito. Tocando suave Marioni, después de recibir ese pase de Forlán, ya tiene la dupla ofensiva Independiente. La falta sobre Galvani, me parece que le van a dar salida a Franco. ¿Estaba amonestado ya? Claro. Y expulsado. Se queda con 10 talleres. La resignación, ¿eh? Nada para decir. Y nada para mostrar. Talleres hasta acá siendo superado claramente por Independiente. Desde atrás, el golpe sobre Galván. Se va para el tercero, el cucho es un golazo. El cucho, ¡gol! ¡Gol! ¡Golazo de Independiente! El cucho, Esteban Cambiaso. Partido liquidado, Independiente 3. Talleres 0. Hay que tener categoría para definir de esta manera, levantándola sobre la salida de Cuenca. Oliva, le pega bien la Lora, quiere el descuento Talleres, va Oliva. Ese travesaño era tuyo, Lora. Insiste Talleres, quiere pasar por honesto. Aquí para pegarle Sarmiento. Marcando y sacando Galván. Otra vez Sarmiento. Insiste y quiere Talleres. Va por el descuento. El centro al área, saque de arco. Y ningún apuro, Mondragón. Este es el pelotazo tremendo de Oliva, el travesaño y el rebote. Cristian Díaz, en el área de espera, Mariana espera, Forlán, Forlán, gol. ¡Gol! ¡De Independiente! El uruguayo Forlán, Independiente 4, Talleres 0. ¡Gol! 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 ¡Gol!